Hola, el día de hoy haremos un centro de mesa sencillo navideño, para esto vamos a usar troncos, hacer de cualquier árbol. En un video que hace tiempo yo subí, lo hice con troncos pino navideño, pero muchas chicas me decían que a veces podían conseguir esos troncos y podían hacerlo con cualquier otro tronco de otro árbol. Claro que lo pueden hacer, yo de hecho conseguí estos de aquí, de un árbol del monte que ya estaba seco y el cual reciclé como árbol de navidad, pero se arregló con mucho cariño para la posada de unos niños de una comunidad agrícola. En el tronquito que hayas conseguido, puedes barnizarlo o dejarlo natural, en mi caso yo lo voy a dejar natural, vas a ocupar aparte del tronco, silicón caliente, tijeras y de estas flores de nochebuena. Estas venían así en un ramo, quitaré los palitos de aquí de atrás que sobran, casi al ras de la nochebuena. Y lo que quiero hacer es muy sencillito, también con la hojita, esta que trae la flor, la vamos a cortar y esta será mucho más fácil de pegar. Será con flores dobles, porque el tronco es más largo, la vamos a pegar de esta manera. Y aprovecho y pego la otra. Así las apretamos fuerte, ya las soltamos. Listo, miren. Está sencillo, pero a la vez se ve muy lindo. Este será con un tronco más corto. Y también si tú quieres ponerle otro material adelante, por eso no hay ningún inconveniente. Al contrario. Ahora esta flor la vamos a cortar al ras, estas cositas que le sobran. Si tu flor no tiene esto, pues mucho que mejor. Y ahora solamente ponemos silicón caliente. Aquí con mucho cuidado para no quemarte. Y es así como nos queda con una sola flor. Bastante sencillo también. Esta es la forma más fácil, pero también se ve bastante lindo. Por lo pronto les deseo a todos ustedes, mis suscriptores y amigos, unas felices fiestas. Que la pasen en compañía de sus seres queridos. Y si ya no están con ustedes, recuerden que ellos desde el cielo nos cuidan y velan por nosotros. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!